Hola, ya me dice un poquito, sigo aquí en la cama, son las 6, pero estoy, bueno, estaba vagando por mis videos para ver si me dejan comentarios, porque eso es lo que me gusta que hagan, poner comentarios, y resulta que tengo bonitos y hermosos comentarios, algunos son un poquito groseros, pero no me importa, lo que me importa es que ustedes me estén apoyando en estos momentos, no son difíciles en estos momentos de alegría, ya que si mi mamá no me viera dejado sus videos, ustedes no me conocieran, y yo no los conocía de ustedes, Bueno, algunos no tienen, como les digo, no tienen, no tienen canal, o sea, no suben videos, algunos si suben y otros no, no he checado los canales, de algunas si ya las he visto, pero en algunos no, Bueno, los que han puesto comentarios super hermosos, y algunos no, es este, Rainbow, Sol Rey, esa niña es super buena onda, y hasta, creo que dijo, me puso, wow, wow, esto no es bello, es hermoso, Te recomiendo, te recomiendo, un nuevo, una nueva aplicación, que se llama, Viva Video, donde ahí puedes grabar tu voz, para que, puedas, hablar, no poner música, pero si, ya lo tengo, puedo grabar, y hacer todo eso, Y luego me dijo, este, has ganado una suscriptora más, y yo dije, que suscriptora, hasta que me di cuenta que hasta, que era ella la que suscribió a mi canal, muchas gracias, Sol Rey, yo también me suscribí al tuyo, son hermosos tus videos, un aplauso, Agustín Agustín Aguilar, comentario fue cortito, y ya no me contestó, fue, ¿me pasas el link? Te quiero decir que, por tanto que no encontré, por tanto que la buscaba en el Facebook, y todo eso, me aparecía que no existía esa, esa, ese canal, o sea, cerré en la red, y no la pude encontrar, y no te pude pasar el link, Camila, Camila Álvarez, es así, no sé cuál es su, cuál era su comentario, ya no me acuerdo, este, Camila, sí, Muffin Pie, te quiero decir algo, Muffin Pie, que yo no los hice, no, puede ser, princesa, princesa Sweet Ammon de la magia, porque, tienen el mismo cabello, tienen el mismo rosado, tienen el mismo mechón, morado, y, le robó a Blue Jean, o algo que no se matara, Pero yo no los hice, porque, ni siquiera tengo esa aplicación para hacer eso, no, ni siquiera sé que tienes esa aplicación, Estela Pinkpear, no sé si lo, perdoncí bien, Ella me puso un comentario, que dice, ¿Por qué le hacen eso a Chita? Ella no ha hecho nada, Y además, Blue Jean, Se lo inventó ella, no ella, no, Chita, pues se lo inventó, no ella, Rainbow Dazzle 12, Ya sé que no me, estaba viendo sus videos, No me pronunciaste en los canales que más te gustan, Pero, si tú eres buena onda, me caí, Bien, no me he suscrito a tu canal, Porque, Aún falta ver los de los demás canales, Y todo eso, Bueno, Rainbow Dazzle me, Dijo, no hay problema, No hay problema, No hay problema, Sí, No hay problema, Puedes decir, Moco, De todos modos, Eso es verdad, Gracias, Yo te puse, Yo te respondí, Te dije, Gracias, No te puse tu nombre, Porque no sabía escribirlo bien, Pero esta vez, Ya sí lo puse, Selene, 1918, No sé ya qué puso, Creo que puso que, LOL, Se están peleando por un pony, Blue Jeans, Llamado Blue Jeans, En español, Y pantalones azules, La verdad, Este, No entiendo por qué, Lo decido llamar chita, Pero, No juzguémosla, Porque, Bueno, Es algo horrible, Que le estemos diciendo, Que sus novios, Casi la última, Sweet Dash, También es una persona, Súper amable, Ella, Me cae bien, Como he dicho, No me he suscrito, A los canales de todos, Pero me han puesto comentarios, Hermosos, No me han puesto nada, De que hay fuchi, Vete a YouTube, Quiero que te vayas con chita, Pero chita, Ya no se fue, Así que, Yo voy a poder seguir, Haciendo videos, Y chita, Pero tampoco me voy a dejar, Abandonarlos, Lucía, Mamani, Canales, Ella, Ella es, Bueno, Me preguntó, Eres tímida, ¿Verdad? Porque hablas muy gajito, Y de hecho, Sí, Me pasó lo mismo que Germán, Era súper tímido, Súper tímida, De repente, Vi sus comentarios, Y me empecé a llenar de alegría, Y con los 20 suscriptores que tengo, O 19, No sé, Ahorita que tenga, Este, Están, Nos estamos seguiendo motivados, A hacer todo esto, Y bueno, Les, También les quiero, Mamis, Mamis, Acá sé que este no es un dibujo animado, Que tú hiciste, Si no lo agarraste, Es prestado de otra persona, Pero, Yo te dediqué, Este dibujo, Que es como, Joven morir, Y está ella, Yo lo dibujé, Es súper padre, Pero está cuando, Bueno, Y aquí te devolví a dibujar, Pero esta vez estás conmigo, Con una colita de caballo, Pero volteado, Bueno, En cuanto a la serie de Monster High, Voy a seguir, Digo, En la serie de, Venido Pony, Voy a seguir subiéndola, Lo que pasa, Es que, No tengo tiempo tanto, Bueno, Bueno, No tengo tanto tiempo, Para seguir subiendo los videos, Y todo eso, Todo eso, Si tengo tiempo, Y todo eso, Pero, Bueno, Les quería mostrar, Mi hogar, Casi por donde vivo, Iba a Nirapuato, Así que, Cuando dije que iba a ir a, Tónica, No he subido los videos, Porque no los puedo pasar de mi teléfono, A la tarde, Bueno, No les he dicho, Tengo un secreto, Tengo una obsesión por Foxy, Por esta imagen, Por esta imagen, Súper sexy, Ok, Y es, Para mí me salió bonito, Ya, Bueno, Tengo imágenes, Videos, Aquí está mi foto, Soy yo, Tengo un perfil de, Esport Live, De Windows Live, Live, Y soy esta, Si, Me quieren seguir, En Windows Live, Tengo esta foto de perfil, De Foxy, Y, Me llamo, Me llamo, Daddy, Foxy, Foxy, Dariana, Y algo así, Jeje, Bueno, Esto ha sido todo, Sé que todo lo que dije ahorita, No vino al caso, Solo vino al caso, Lo de los suscriptores, O de los comentarios, Pero, No cancio, La gata, Un cuadrito de Monster High, Esta, Mi perrita Kika, Saluda Kika, Saluda, Saluda, Suscríbanse, Comenten, Y denle like, Como los que comentaron, Vuelvan a comentar, Ojo, No sé, Adiós, Adiós, Le da pena a la cámara, Uh, Si, No to no la mentó, No Fauci, Expepto, oj, El trajeto, Ojo,